Hola amigos y amigas, te saluda Jimmy y bueno, como veis ya estoy más o menos aquí en mi terraza, toda amplia, porque ya se está acabando el invierno, eso es muy buena señal porque ya no tendré que tener todas mis plantas saturadas allí dentro en la casita de orquídeas y ya las puedo poner en la terraza, pero bueno, aún falta un boquillo porque por la noche hace mucho frío. Aquí te quiero enseñar esta preciosísima orquídea Sinvidium, se trata de una orquídea que es diferente a las demás porque esta hace las varas florales en cascada, esta es una blanca guapisísima que va un poco retrasada, pero aquí está y como siempre ellos están aquí en el gran chismorreo y llorando porque ya quiere que lo saquen, pero bueno, cuando ya esté florecida les voy a enseñar. También quiero que veas aquí estas preciosísimas orquídeas Sinvidium que son minis, aquí está, miren como veis la planta es frondosa pero todo esto son plantas híbridas que ya se han, que ya las han hibridado y han hecho que la planta grande normal, la clásica planta pues se haga una planta pequeñita, como veis está llena de varitas florales y es frondosa y todo, pero la planta es pequeñita, este tipo de orquídea Sinvidium mini tiene los mismos cuidados que las orquídeas Sinvidium grandes. Ok, aquí tengo otra, es pequeñita pero ya viene su varita floral, ya les enseñaré a todas, a todas, a todas las flores cuando ya las abran. Aquí tengo otra también, esta es una belleza, es una flor rosada que la hace hacia acá abajo. Esta planta la tengo conmigo hace varios años y ya es la segunda vez que me florece. Como veis es una planta pequeña pero ya es adulta y bastante madura. Aquí también tengo una orquídea Dendrobium nobile. Estos son todos esos cakes con los que yo les enseño siempre en mis vídeos. Esta es una verdadera belleza, miren el color de la flor. Y aquí como veis ya tiene un nuevo cake, un nuevo cake que ya lo desprenderé y lo voy a plantar en una maceta individual. Con esta orquídea te quiero enseñar y dar un muy buen consejo sobre organización de las orquídeas para que ganes espacio y puedas ocuparla con más orquídeas. Como veis este es un alambre que yo tengo aquí y ahora te voy a enseñar cómo colocar la orquídea para que te quede así como esta, colocarla aquí fácilmente y así ganas organización y espacio. Lo primero que tienes que hacer es coger un alambre que esté bueno y que sea flexible, lo atas así de esta manera y el alambre ya está así atado. ¿Veis? Esto lo puedes colocar en una pared que sea así con este tipo de reja. Entonces a continuación tú coges la orquídea, esta, y la colocas así. Simplemente le das la vuelta al alambre por la maceta y lo aseguras. Esto es muy sencillo y muy fácil para organizar tus orquídeas. Como veis la orquídea quedó preciosa con este método, ganas espacio y es muy importante para regar las orquídeas también porque tú si la quieres regar únicamente a esta, la coges, la sacas, la riegas como tú quieras y luego la vuelves a colocar en el mismo sitio que ya está hecho para este tipo de orquídea. También quiero que vean que muchas de mis orquídeas de endrobium ya han terminado la floración, ya les enseñé todas estas floraciones exuberantes, pero miren esto, estas son nuevas floraciones. Todos estos son keikis que yo planté el año pasado y miren la cantidad de flores que tienen. Es su primera floración en esta planta. A finales de este año me van a florecer estas cuatro cañas más y será un verdadero espectáculo. A mí me fascinan las orquídeas de endrobium porque son muy floríferas y sus florcitas duran, duran, duran. También quiero que vean cómo tengo organizado esta parte que lo tengo solamente como orquídeas de endrobium. Todas estas que tengo aquí son keikis de mis plantas madres que yo tengo. Como veis la mayoría de orquídeas están cargadas de botones florales. Aquí tengo esta, miren cómo está cargada de botones florales. Lo más importante para la orquídea de endrobium es recibir muchísima luminosidad en toda la etapa de la planta. Y tienes que regarla abundantemente sobre todo en la etapa de crecimiento de estos nuevos bulbos. Como veis esta orquídea está con esto, ya más o menos ha reposado. Ahora ya aquí tiene toda la nueva brotación, es cuando tú tienes que reanudar los riegos, pero poco a poco regarla bien para que absorba bastante agua y volverla a regar cuando el sustrato seque. A la que tú veas que ya los nuevos brotes tienen raíces y también tiene que hacer más calor, entonces puedes volverla a regar abundantemente y sobre todo mucha luminosidad. A todas estas orquídeas que las tengo aquí, yo las tengo organizadas de esta manera que yo les enseñé con el método de el alambre. Bueno, esta está muy enraizada. Aquí está, miren todos estos son cakes. Y esta, esta fue una planta, una caña que yo planté aquí, estaba llena de cakes, la planté, la até en este tronco, en este tronco. Y miren esta belleza, todos los cakes, todos los hijos están llenos de botones florales. Eso es que esta orquídea ha recibido muy buena luminosidad en la etapa de crecimiento. Y también tiene el abono aquí, ahora mismo yo no la estoy regando porque ahora está, pues como quien dice, en reposo, tiene sus flores aquí que están a punto de reventar. Y la riego únicamente cuando veo que ya el sustrato está seco, porque la tengo así, miren, la tengo en un tronquito, atado el tronquito aquí y también tiene sustrato por si las raíces quieren un poco de humedad. Este es otro cakey, miren, me ha hecho una única flor, pero es una verdadera maravilla. Con esto, con esto, con este método que te enseño para organizar las sortidas con un alambre y una reja, esto mira, ganas espacio en cantidad porque mira como lo tengo yo. Esto es precioso. También, si vienes por aquí, antes de pasar el vídeo te quiero enseñar esta maravillosísima orquídea sin vidium que la tengo súper florecida. Mira, mira, esto es una verdadera belleza. Ahora mismo estamos en invierno, aquí en mi casita de orquídeas tiene bastante luminosidad, pero no hay nada de sol directo en esta época del año. Bueno, porque se dice que las orquídeas sin vidium necesitan mucho, mucho, mucha luz para florecer. Es verdad, pero si ella recibe luz suficiente y sol en la etapa de crecimiento, ya en la etapa de invierno ella puede estar tranquilamente con poca luz. Ella te va a florecer igual porque ya ha recibido sol en la etapa de crecimiento. Es una verdadera belleza, mírenla. Aquí también te quiero enseñar otra orquídea que me está floreciendo. Bueno, me voy a subir yo mejor para no moverla tanto. Y es una verdadera belleza. Miren esto, miren. Aquí también tiene un cake que está súper, súper enraizado. Miren, ya pronto lo retiraré también porque tiene raíces demasiado grandes. Y aquí tiene más. Ahora tengo una novedad que esta les quiero compartir. Esta es una orquídea que ya le estoy también haciendo un seguimiento para hacer un vídeo únicamente de esta orquídea. Y miren, está empezando a florecer. Esto es un híbrido entre Dendrobium nobile y otro tipo de Dendrobium que ahora mismo no me sale el nombre, pero lo conozco. Dendrobium es de cañas muy largas, muy largas y flores amarillas. Está empezando a florecer y está cargado de botones florales. Miren, aquí están. Este, esta es la planta madre. Acá tengo, este también es un hijo que le saqué hace ya un año y medio o dos. Y ya está también con botones florales. Entonces, mírenlo, la diferencia entre este Dendrobium y el nobile es que estas cañas crecen hacia abajo y son bastante grandes. Pero es Dendrobium, es un híbrido. Y ahora, mis amores, síganme por acá porque les quiero enseñar una verdadera belleza que tengo aquí, que me ha florecido. Y no quiero que pase la flor sin explicarles y enseñarles esta orquídea. Se trata de esta orquídea. Esta es una orquídea góngora grosa. Miren la belleza de varitas florales. Es el segundo. Esta es una orquídea góngora grosa. Es la segunda vez que me florece. Es una planta joven porque en realidad cuando estas orquídeas son grandes y adultas, te lo llena todo, todo, todo de flores. Pero miren, quiero que vean la belleza de esta flor. Es una orquídea perfumada. Las góngoras son muy fáciles de cultivar. De cultivar requieren de buena luminosidad, pero sin sol directo. Porque si le da mucho sol, las hojas se ponen feas, se ponen con puntitos negros. Pero ella requiere de buena luminosidad, buenos abonos también. Y miren la florcita. A ver, acércate bien para que veas. Es una flor perfumada, bellísima. Mírenla así. Es una verdadera belleza esta orquídea. Yo las abono también con ozumocote, como casi a todas mis orquídeas. Pero esto es una verdadera pasada. Espero que les guste. Disfrútenla. Yo les iré enseñando poco a poco cómo van evolucionando todas mis orquídeas. También te quiero enseñar otras orquídeas de androbium que no te enseñé el otro día porque aún no habían florecido. Pero aquí te la voy a enseñar. Esta es otra orquídea de androbium que no la habíais visto todavía porque está empezando a florecer. Lo que pasa es que todas estas orquídeas florecen distintamente. O sea, no todas florecen a la vez. Más o menos sí, pero aquí está. Miren, como veis, esta yo la tengo prácticamente. El sustrato está completamente seco porque no la estoy regando. La riego únicamente de vez en cuando. Cuando veo que las cañas están un poco deshidratadas, las riego bien. Eso sí que regarlas bien. Para obtener estas floraciones, mucha luminosidad. Esta es una. También te quiero enseñar otra que es más pequeñita, pero que también está llena de botones florales. Y el color es muy bonito también de esta porque es un color, no es muy fuerte, no es muy concentrado. Pero miren, miren, es bellísima. Es una planta frondosa. También la tengo desde hace muchos años. Y ya viene aquí, en todas estas flores, ya vienen las nuevas brotaciones. Como veis, son hermosísimas. Y ahora te quiero enseñar esta orquídea catacetum que me ha florecido. Es un catacetum macroglossum que me tiene una varita floral. Miren, acércate bien para que veas. Es una verdadera belleza. Sinceramente, las flores parecen de otro planeta. Es una planta pequeña. Y la verdad que muy estética no es porque los catacetum pierden la hoja total cuando quieren entrar en reposo y están en floración. Es esto. Es una orquídea bellísima. Ya está acabando su floración. Pero no deja de ser hermosa. A mí los catacetum me encantan porque yo soy de un pueblito que los tenía lleno todo de catacetum. Son flores de ahí. O sea que es una verdadera belleza, mis amores. Aquí también tengo otra. Es que tengo muchísimas flores, pero el video se me haría demasiado, demasiado largo. También quiero que vean estas sin video que las tengo por aquí florecidas. Esta, esta es una flor de cimbidium diferente a las demás. Esta es súper grande, es hermosa. Incluso se parece un poco a la flor del Espíritu Santo, pero en color rosa porque es bellísima, bellísima. Aquí también las orquídeas phalaenopsis. Las tengo ya súper avanzadas. Las varas florales. Esta es un show porque esta tiene como 20 varas florales. Incluso tiene por aquí más. Ya las enseñaré cuando florezca del todo. Aquí tengo también esta orquídea estanopea que les enseñé hace poco. Una varita ya terminó. Aquí viene otra. Eso es una señal de que estas orquídeas están recibiendo todo lo necesario para florecer. Y a continuación también te quiero enseñar cómo van avanzando. Cómo van avanzando las orquídeas Catacetum flor negra. Esta es una de ellas. Esta es una Catacetum de flor negra. Miren, ya se ve el color de las varitas oscuros. Y como veis, el bulbo está súper returgente, súper guay. Es una verdadera belleza. También estoy haciendo un vídeo sobre esta orquídea en especial para que vean cómo la he cultivado, cómo ha ido avanzando. Este es el hijo de la planta madre. Ya te enseñaré ahora la planta para que veas. También miren, aquí esta orquídea Catleya. También, por eso les digo, las orquídeas, dependiendo de la especie, del híbrido, florecen distintamente. Por ejemplo, esta Catleya está súper atrasada porque ahora recién está empezando a florecer. Cuando la mayoría de las demás ya han terminado sus floraciones. Y miren estas varas largas. Miren, tiene una vara, dos, tres, cuatro. Y aquí tiene otra que está viniendo. Son cinco varas florales espectaculares. Recuerda que todas las Catleyas de Endrobium tienes que cultivarlas en la parte de arriba. Para que reciban toda la luminosidad posible, porque eso es lo que estas orquídeas necesitan. Yo normalmente pues las tengo aquí, donde reciben muchísima luminosidad. Pero si tú tienes un jardín, tienes árboles, las puedes colocar, atarlas en los árboles, en los troncos. Les encanta. Eso sí, mucha luminosidad. Incluso algo de sol directo. También tengo este Cigopetalum. Para quienes no conozcan los Cigopetalum, son flores muy perfumadas. Son orquídeas que también requieren más o menos una etapa de descanso. Tiene dos varitas florales. Ya les enseñaré. Es de color blanco hermosísimo. Tiene dos por aquí. Otro por aquí. Tres. Y aquí tiene dos más. Aquí le viene dos más. Lo raro de esta planta es que en cuanto empieza a ser el nuevo brote, vienen también las varitas florales. Tiene dos, tiene cinco varas florales y es una verdadera belleza. Cuando está, por ejemplo, ahora creciendo los bulbos, sí, hay que regalar mucho. Incluso no dejar secar el sustrato, pero eso sí sin encharcar, para que te den estos resultados. Cuando termina la floración, un poco de descanso. Regarla poco, para que no se pudran las raíces y las flores. También, mis amores, aquí les quiero enseñar la planta madre, mejor dicho. Esta es la planta madre, la Catacetum negra. Miren estas dos varas enormes. Tenía otra, pero se pudrió, no sé por qué. Y es esto. Mis amores, yo les mando un cordial saludo desde Big Barcelona, España. Espero que te guste mi video. Voy a pasar por aquí. Espero que te guste mi video y que lo compartas. Y sobre todo, si te gustan mis orquídeas, que te suscribas a mi canal. También te quiero contar que ya, como se acerca la primavera, todas mis arbolitos de cerezo están empezando a florecer. Será un verdadero espectáculo cuando florezcan. Te lo voy a enseñar. Y son estos. Esta hace muy buen clima, ya no hace frío ni nada. Bueno, por las noches sí, pero esto está empezando a reventar todas las varitas florales. Entonces, esto es todo lo que te quería enseñar hoy. Te mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. No olvides darle like y comparte mi video para que llegue a muchísima más gente. Suscríbete a mi canal. Bye, bye.